Y vámonos con lo que sucede en Filipinas y es que un fuerte terremoto de magnitud 6.7 sacudió el sur de este país, causando la caída de techos, de centros comerciales y el pánico de los compradores. No se reportaron personas lesionadas ni se activó la alerta de tsunami y recordemos que los sismos son un fenómeno muy recurrente en Filipinas, que está ubicada a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. La Asamblea Nacional de Ecuador quedó formalmente instalada este viernes, seis meses después de haber sido disuelta por el presidente Guillermo Lazo, quien cesó de sus funciones a legisladores y acortó también su propio mandato para eludir un juicio político que buscaba su destitución. Según se ha adelantado, su primera sesión sería el sábado 18 de noviembre para definir una propuesta de conformación de las 15 comisiones permanentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvieron una reunión bilateral en el marco de la Cumbre de Líderes de la APEC 2023. Se trata del cuarto encuentro entre ambos jefes de Estado en lo que va de sus administraciones. López Obrador ratificó el compromiso de México para reforzar el combate en el tráfico de drogas y el fentanilo. El gabinete para la gestión de la guerra en Israel aprobó la entrada a través de Egipto de dos camiones cisterna diarios con diésel para cubrir así la necesidad de Naciones Unidas para el apoyo de la infraestructura de agua y el alcantarillado. La comunidad internacional lleva ya semanas presionando a Israel para que permita la entrada de combustible a Gaza, necesario también para la generación de electricidad y el buen funcionamiento de los servicios civiles básicos como los zonos hospitales. Los camiones cisternas pasarán por el cruce de Rafá a través de la ONU hacia la población civil del sur de la Franja de Gaza y no llegarán a jamás. Tenemos más información de Gaza y lo que ocurre en el mundo en las breves internacionales. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que el suministro de alimentos y agua es prácticamente inexistente en Gaza y que los habitantes del territorio palestino están confrontados a un riesgo inminente de hambruna. El organismo añadió que la escasez de combustible también está paralizando la distribución y las operaciones humanitarias, incluida la entrega de asistencia alimentaria. Media treintena de estados del sureste, centro-oeste y parte del norte de Brasil, además de la capital Brasilia, enfrentan récords de calor. Las altas temperaturas están a unos 5 grados Celsius por encima de las normales estacionales. El Ministerio de Sanidad lanzó una guía con 22 consejos y precauciones para afrontar los días calurosos. El Parlamento italiano aprobó una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos. Así, Italia se convierte en el primer país europeo en implementar esta medida. Legisladores argumentaron posibles desigualdades nutricionales y la falta de estudios científicos que respalden estos alimentos. El gobierno de Corea del Sur pretende prohibir el consumo de carne de perro y poner fin a la controversia sobre la antigua costumbre en medio de una creciente conciencia sobre los derechos de los animales. Su prohibición total iniciará a partir de 2027 de aprobarse una legislación al respecto. Uno TV.